Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos a una nueva información de Heroes of the Storm Que os traigo hoy chicos? Os traigo la mecanoaraña, os voy a explicar como conseguir esta pasada de montura gratis chicos O sea, muy fácil, vale? Muy fácil, bajo en la descripción os dejaré los links donde tendréis que crear un equipo de Heroes of the Storm Con vuestros amigos de Facebook y directamente os darán un código donde lo canjearéis en vuestra cuenta de Battle.net Y directamente chicos, tendréis esta pedazo de montura gratis chicos, o sea, gratis, vale? O sea, es una pasada lo que están haciendo los de Blizzard para promocionar el juego, los regalos que nos están haciendo día a día Y es espectacular, bueno, os voy a explicar un poquito más o menos los pasos que tenéis que seguir Para conseguir esta maravillosa montura Bueno, os explico, vale? Bajo en el link, en la descripción, tendréis un link donde tendréis que ir a un creador de equipos Que son con vuestros amigos de Facebook, vale? Creáis un equipo, le pones a este amigo, pues este amigo juega con Illidan, este amigo juega con Zeratul Los roles que van a jugar Es fácil y rápido, no es perder mucho tiempo, vale? Y directamente cuando lo creéis, te saldrá el código Y ya la tenéis chicos, la montura, o sea, es muy fácil, vale? Bueno, voy a leeros un poco más o menos la información que da Blizzard para conseguir esta montura Y nada, ya sabéis, voy a ello Cread vuestro equipo definitivo y descubrid los héroes que vosotros y vuestros amigos de Facebook Lleváis en el interior con el creador de equipos de Heroes of the Store Seleccionad a los colegas con quienes queréis entrar en el nexo Y seguid las instrucciones para asignarles rasgos que los describan Podéis ser todo lo serio o no, que queráis Con un poco de magia y complicados algoritmos verificados por Gadlower Os revelaremos los héroes que mejor encajan con cada miembro de equipo basado en los rasgos que les habéis asignado Una vez que hayáis creado vuestro equipo, podréis compartir los resultados en Facebook Y recibir un código que podréis carjear con una extraordinaria montura de 8 patas Chicos, de esta montura Súper chula, dentro del juego también está, que es una pasada Bueno, pues muy fácil chicos Creáis vuestro equipo con vuestros colegas Les asignéis los rasgos Y una vez con el código ¿Vale? Os vais directamente a Battle.net En vuestra cuenta Vais a la parte donde pone juegos y códigos Vais donde pone canjear códigos Le dais ahí Ponéis el código que os han dado Y chicos, a disfrutar de montura Muy fácil, muy rápido y gratis ¿Qué más podemos pedir? Esto sí que es Blizzard Dando algo bueno para el juego Bueno chicos, si os ha servido la información Espero que le deis a like Compartáis el vídeo Pongáis en los comentarios si os ha resultado útil Y nada chicos, un abrazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!